La pregunta del día, señores de la casa de la mecánica automotriz y casa de la SOTIE Funza, que tan tensionada debo dejar la correa de mi SOTIE o de mi motor Mitsubishi Lancer en el momento de cambiarlo, bueno, la tensión se la da aquí el resorte, tengan en cuenta que ese resorte solo va colocado ahí encima y la tapa es la que lo sostiene, debe ir metido aquí el patín en la guía, debe ir aquí en la en la uña del patín, que tan tensionada va que usted le pueda girar así, que no quede sino para doblarla así, esa es la tensión que debe, toda tensionada y debe llevar la tensión aquí, dejan que el resorte del patín haga su trabajo y la obligan a llegar un poquito más, la pueden tensionar un poquito más colocándole una herramienta aquí y obligándola a que tensione un poquito más, ¿para qué?, para que tenga un poquito más de tensión porque es un caucho y va a ceder, cuando usted acelera en primera, no mete segunda y vuelve y suelta el acelerador, ella va a templar y estemplar, que no se les va a correr un punto, ojo con eso, tengan cuidado, miren, esta es la tensión que se le debe dar, esta es la prueba que se le va a hacer de tensión, no debe llegar si no está, no debe llegar incluso ni a la mitad, miren, ahí queda completamente firme, un saludo aquí desde la casa de la mecánica automotriz.